Represente, 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 represente Por fin no entienden más, por fin no entienden las razones de vida Estamos buscando salida, yo no me conozco en guarida Estamos lanzando lírica para el que lo respeto Tú sabes que improvisando es que no le respeto Con Valentino aquí quemar y sin reto Tú sabes que estamos en el hielo Y estoy fascinando, sabes que aquí estamos ramosfiando Y aquí apenas la fiesta está comenzando Verán solídicas y aquí descolabando Tú sabes pues siempre está en el mando Y acá te deja mucho en el teto Crea en la paz y vive en la maldad Su juicio llegará y es verdad Nadie lo puede parar, escuche bien Todo aquel que no crea en la paz y sigue en la maldad Su juicio llegará y es verdad Nadie lo puede parar, escuche Fred Hombre, ama a tu enemigo Dale la mano al caído Soldado hasta la muerte seguro Soldado de reggaetis, presente y futuro Por la buena o la mala, como sea necesario Vigilante, mantendré yo firme Pues que es inevitable, es una meta Y hay que llegar en tu mente de falsa información Somos una gran de nación Latinos hacia la unificación Jamás serán vencidos, puro amor es lo que dice Soldado de reggaetis, muédalo Yo sabe que en el gueto yo si represento a la gente Se sigue matando pues en el gueto Así represento, a nadie da todo acto de presencia Duena quien le duela, yo represento Hay bandera duela, tú sabes que se vuela Este no se suena, aunque le duela Lo sigo aquí volando, se vuela Los raíces siguen ya creciendo Un margo ya ha formado La S.A. Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Díde eso que se fue Díde eso que se fue Nuevamente Que se viste el tercero Me voy a bajar un chantero A la vez vendiendo su mano Bueno, para que me frene Este tren ya se me comporta Que me pare Y sigo con la rima Dándole a los puestos Ay, yo, yo Con su beso vive Yo te conozco en el gueto Duena quien le duela Esta libertad no se vive Tu es real, el sentimiento Se ve en el momento De mi estamos contigo Somos soldados del rey Venezuela estamos contigo Somos soldados del rey Para que estamos contigo Somos soldados del rey Y aquí estaremos De que Babilonia Y ahí dice